Son Noticias 24.com El Sistema de Salud de Colombia se ha construido durante varias décadas sobre varios pilares. Uno de ellos, que puedan trabajar el sector privado y el sector público de manera unida para prestar un servicio de calidad. Segundo, un sistema que permite una gran cobertura y mejora progresivamente la calidad del servicio para que todas las personas, sin importar su nivel de ingreso, puedan tener una atención adecuada, certera y necesaria para tratar cualquier patología. Y tercero, que sea un sistema que permita compensar el pago de los servicios a través de un sistema de aseguramiento, donde quienes tienen más y empleos formales ayudan también a cubrir quienes no tienen oportunidades. Ese sistema de salud, con sus imperfecciones, que hay que reconocerlas, es el que nos permitió enfrentar la pandemia del COVID-19. El que nos permitió atender a toda una población en el momento más crítico de la salud en el mundo en los últimos 100 años. Y ese sistema es el que permitió que Colombia fuera destacado como uno de los países de este hemisferio y del mundo en mejor gestión de la pandemia. Por eso duele que con populismo, con sectarismo ideológico y con el deseo de acabar la presencia de los privados en el sistema, se esté desmoronando lo que por tantos años se creó en Colombia. Esa actitud demagoga, populista y demencial hoy trae la noticia de que una EPS como Sura se quiere retirar del servicio. Obviamente, a esto le anteceden las intervenciones que se dieron en Sanitas y también lo que ocurrió con la nueva EPS. Los colombianos no podemos dejar que el sistema de salud se desmorone y no se puede aprobar una reforma a la salud que tiene como objetivo regresarnos a la época del Seguro Social, donde había enormes colas, degradación del sistema y donde además las personas más vulnerables no podían acceder a los mejores servicios. Hoy los colombianos tenemos que rechazar lo que está ocurriendo. El Congreso tiene que decir que no va a aprobar esa reforma tal como quiere el gobierno y que sí se deben hacer mejoras, mejoras sustanciales en muchos aspectos, pero no borrar lo que durante tres décadas se ha construido gobierno tras gobierno premiando un objetivo, una salud de calidad. Ahora, esta actitud populista neochavista que ha sido la que ha orientado a este gobierno está llevando a que las EPS por la asfixia estén pidiendo que sean retiradas del sistema. Hoy los colombianos debemos despertar y darnos cuenta que si esto sigue así serán millones de vidas las que estarán en juego y es triste decirlo, pero lo que no logró la pandemia del COVID-19 lo está logrando el gobierno populista y demagógico que hoy gobierna a Colombia. Que las instituciones se paren firmes, que los organismos de control se paren firmes y que también la ciudadanía rechacen todo este desmoronamiento de lo que por tantos años ha sido un gran triunfo de Colombia, no de ningún partido, no de ningún gobernante individualmente. El triunfo de todo un país no puede irse por la borda por la terquedad de este gobierno abusivo e indolente con los colombianos.